Este 17 de enero se celebra San Antón. Son muchos quienes, siguiendo con la tradición, le dan protagonismo a las mascotas en este día. Algo que llevan haciendo mucho tiempo los alumnos y alumnas del Colegio Jesús María de San Isidro de Orihuela. El Colegio Jesús María de San Isidro de Orihuela ha celebrado la festividad de San Antón, como viene haciendo cada 17 de enero, desde hace más de 35 años. Pues lo que estamos haciendo desde hace unos 37, 38 años, no recuerdo exactamente, es la celebración de la fiesta de San Antón. Aquí en un origen las religiosas vivían en San Antón, tenían una comunidad y otra en San Isidro. Y por la unión que tenían entre los dos barrios, pues se decidió reproducir la fiesta de un barrio que era bastante similar al nuestro. El centro escolar se vuelca con la celebración del patrón de los animales, recreando la fiesta del barrio de San Antón, una de las más populares de la ciudad. En los actos que tenemos, pues hacemos la bendición de animales, que es típica. Luego hacemos los nombramientos de damas y caballeros de San Antón, que se hace sobre miembros de la comunidad escolar. Pueden ser familias, profesores, alumnos, que, bueno, pues siempre buscamos algún mérito que hagan, que merecedores. Lo que se da es la insignia esta que llevo, el cerdito de fieltro. Y después de eso, pues montamos una especie de feria de puestos, como se hace en el barrio de San Antón, con venta de chucherías, con juegos populares. Y, bueno, pues este año, cada año se dedica a una cosa. Este año lo que se recaude va a ser para ayudar al viaje de estudios de los grupos de quinto y sexto. El encargado de bendecir a los animales es Fray Francisco, que es ya toda una institución en el colegio por su implicación en esta festividad. Peces, pájaros, perros, gatos, ositos de peluche.